Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Gena 5 ¿Qué ha hecho eso? What the fuck? ¿Eh? Ah, que hay turbos invisibles que me estaba rayando, tío Digo, espérate Espérate, parece que el coche este tiene, yo que sé, tío Se ha metido algo antes de empezar la carrera Y está acelerado Pero no, no, no Lo que pasa es que hay turbos invisibles Cuidado que te caes campeón Bueno, espérate que se me engancha encima como un mono Bueno, no sé por qué digo como un mono ¿Desde cuándo los monos se enganchan a la cabeza de las personas? Desde nunca, ¿no? Pero bueno En fin Somos nosotros Bueno, espérate que nos para de rapar este coche Estoy aquí con mi supercoche, Scalectric Tío, eso de que no se vean los turbos no me hace gracia Porque no sé O sea, a lo mejor tengo el coche doblado, ¿sabes? Ojo, la curva impresionante Este por ejemplo aquí sí se ve Bueno, no, en realidad este es un turbo invisible Lo que pasa es que ahí se... Yo que no sé El tío ha fallado y no ha sabido meterlo debajo de la tierra ¡Pringado! En fin Lo bueno de esta carrera es que hay un espiral muy bonito y muy precioso Súper bien diseñado Y con muchos colorines que tú lo ves y dices Dios mío, soy feliz, ¿sabes? Porque sí, porque los colores dan la felicidad O sea, ¿no os pasa cuando veis algo muy colorido Os ponéis felices, tío? O sea, yo me acuerdo que yo sé Yo, cuando era pequeño, ¿no? Pues hay conceptos de la vida que tú no te das cuenta, ¿no? Como por ejemplo ese, que los colores dan felicidad Pero... Y yo le decía a mi abuela Abuela, ¿me gusta ya la frutería? Porque cada vez que voy a la frutería me pongo feliz Y es que, claro, en la frutería está tocando colores, ¿sabes? Porque las fruterías son coloridas, ¿sabes? Soy retrasado, lo sé ¡Ojo, cuidado! Me cago en mi vida A ver, realmente esta carrera la voy a ganar Porque sí Y ya está, ¿sabes? Y se acabó lo que se daba Cuidado, cuidado, cuidado Cuidadito Ahora sí Me encantan las paredes estas nuevas que han metido súper coloridas Tío, de verdad, son súper guay, ¿eh? O sea... Es que me gustan los colores, en serio ¡Ojo! ¡Madre mía, impresionante! Vale, voy segundo Son dos vueltas Estamos ya en la última Tengo que pillar al... ¡No! ¿Has visto? Por eso no me gusta... O sea, por eso me gusta que se vean dónde están los turbos, tío Porque si a lo mejor tengo el coche doblado y veo un turbo Pues me esfuerzo un poquito más en poner el coche recto, ¿sabes? Para no irme a la verga Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? La vida dura Ojo aquí en la curva Mira, 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 mira Tío, este coche de verdad Desde que lo metieron lo dije Dije, tío, para derrapar es la caña Y es que sí, sí, sí O sea, no... No lo retiro, tío Es que me encanta para derrapar, tío Porque derrapas mucho, ¿sabes? Y eso mola Ojo Vale, voy segundito Cuidado aquí Mira, mira, mira Esto es que le tengo pillado súper bien el punto Cuidado Vamos, ahí está Vale, voy segundo Tengo ahí delante el primero A ver, realmente... Está complicado, ¿no? Un poco... ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Uh! Vale, bien, 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 bien Uf, chaval, no preguntéis cómo estoy pillando las curvas también ¡Cuidado con el semáforo! Mira que la calle es ancha ¡Mira que la calle es ancha! ¡Uy, señor, madre mía, que le he roto el deo meñique! Ese hombre ya... Que se vaya despidiendo de su pie Vamos Vale A ver, se viene, ¿eh? Se viene, hermanos No sé si esto va a salir bien o va a salir mal, pero... Voy a intentar que salga bien Vamos, vamos, vamos No, 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 no te quedas, Dani, que es muy joven todavía para morir Espérate unos añitos, crack Vale Por favor, se la ha pegado, se la ha pegado, se la ha pegado ¡No! Yo también me la he pegado Porque si me cago en mi vida, tío Que estaba ahí la meta Podría haber ganado El retraso, tío, el retraso Dime que se la... ¡Se la ha pegado, se la ha pegado! No se la ha pegado, tío, me cago ¡Ostras, cuidado! Vamos, vamos Tío, ya no lo pillo, loco Ya no lo pillo ni para atrás No, no rayéis Vale ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Se la ha pegado, se la ha pegado! Ya está Gané Cuidado Uf, chaval, que petaba Pues nada, chicos El tío, la verdad es que... La ha cagado un poco Las cosas como son Pues nada, dejar un pedazo de like y favorito Si os ha molado Seguidme por las redes sociales Seguidme por las redes sociales Que lo tenéis por abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós Os quiero Muack 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 Seguidme por